¿Qué les parece? Después de todo, la hermandad de las chicas indomables está desapareciendo poco a poco. ¡Qué gran momento para la flor del desierto! Ten mucho cuidado, Lluvia, porque esta mujer se va a convertir en tu peor enemiga. Y eso es una ventaja para mí. La próxima semana, la flor del desierto, la reina Tuareg, volverá a ser campeona nacional. Reina Isis, y esta noche les demuestras la experiencia, pero sobre todo la inteligencia para saber resolver una lucha donde eran dos contra uno. Así es, creo que ha valido la pena hasta donde he llegado, cada paso que he dado. Y ya lo vieron, no importa el tamaño, no importa la fuerza, vale más la maña y la inteligencia. Reina Isis, el desempeño de esta noche en tu esquina, vimos que por momentos se quedaron tú y la jaruchita, remaron a contracorriente, sales con esa victoria y la próxima semana tienes enfrente a Lluvia. ¿Cómo te sientes después de esta eliminatoria? 16 luchadoras participaron en ella. ¿Cómo te vas? Me voy muy satisfecha porque, como lo dije anteriormente, yo venía dispuesta a echar toda la carne al asador y así fue, aplicar todos mis conocimientos luchísticos. Ustedes lo vieron, hubo llaveo, contra llaveo, hubo lances, hubo de todo, hubo finales emocionantes. Y creo que las 16 gladiadoras que subimos, somos el mejor roster a nivel nacional, pero bueno, solamente dos podrían llegar a la final y en este caso yo reconozco que Lluvia es una excelente luchadora porque Reina Isis siempre se enfrenta a lo mejor. Ya fuiste el campeón de la categoría, pero esta tendrá un sabor diferente, un sabor especial. Así es, voy a tener esta oportunidad nuevamente de retar a alguien por ese campeonato nacional femenil y esta vez con público. Recordemos que en el 87 aniversario, pues, fue bajo las reglas de la pandemia. Esta vez es diferente. Esta vez hay un público que arrope ya sea a una o a otra, pero solamente una de las dos va a salir de esta arena portando ese cinturón. Y dices, qué complicados son este tipo de torneos con gran nivel, como yo ya le contabas, 15 luchadoras, te vemos con marcas en el rostro después de esta lucha, que la verdad es que ha sido uno de los torneos con gran nivel que mostró el Consejo Mundial. Es una muestra de que aquí también sabemos darlo todo. No sé en qué momento fue, digo, con la euforia uno ya no siente, pero sí me percaté ahorita que regresé al vestidor y pues bueno, lo vieron, hay de todo, hubo de todo, hubo hasta sangre, estoy muy satisfecha. Hoy por momentos parecía que eras la manzana de la discordia y entre las chicas indomables querían rendirte. ¿Qué tanto te sabe a revancha el poder eliminar, sobre todo a la Jarochita y acceder a esta final? Pues, creo que lo han visto, no es la primera vez. La Arcangelina, la llave que me ha dado los triunfos, se ha hecho presente. Dejó el pasado atrás, dejó ese doloroso y triste 89 aniversario y le doy paso a lo nuevo, a esta nueva etapa de la flor del desierto y en esta nueva etapa nada ni nadie va a ser un obstáculo para obtener grandes logros, así sean las chicas indomables juntas o por separada. Lo dices, ya sea por separado, el odio definitivamente en contra de Jarochita, pues vaya que no termina, pero estar reconociendo a una gladiadora como lo es Lluvia, ¿te gustaría en algún momento, por qué no, hacer una alianza con Lluvia? Porque, repito, te estás expresando muy bien de ella. Todo puede pasar, ya lo he dicho. No es que me exprese muy bien de ella. Yo sé reconocer, a pesar de las rivalidades, quién es una excelente luchadora y a quién le falta luna por recorrer. Yo siempre lo he dicho, me enfrento a lo mejor de lo mejor. Por algo es que son las campeonas nacionales de parejas. Dices que todo puede pasar, Reina Isis. ¿Qué pasaría si el satánico te invita a formar parte de sus chicas infernales? Yo estoy abierta a cualquier disposición, facción, dupla. Reina Isis no necesita de eso, y lo han visto. Pero si se diera, yo encantada de colaborar con cada una de mis compañeras del bando rudo. Lo dices, esta vez va a tener un toque diferente porque es el 14 de julio. Es una fiesta que se espera aquí en la Arena México. Va a haber cabelleras y este campeonato también. Y sobre todo, el festejo de Atlantis. Claro que sí. Una fecha muy especial para la lucha libre mexicana en general, festejando a un gran ídolo como lo es el señor Atlantis. Entonces, ¿qué les digo? La Reina Tuareg siempre está presente en fechas importantes para grandes, grandes retos. Muchas gracias. Gracias.